Bueno, vamos ganando 19-8 Bueno, vamos ganando 19-8 Buena Doble de Sergio 22 Se ha comido un punto Porque mi cuenta son 22-8 Se ha comido un punto Se ha tragado un punto Ha habido una bola que la ha cantado uno Y ha sido doble Bueno 22-8 No, 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 sí, sí, sí 23-8 No, no, ya se ha ido, ya se ha ido Ya Si es chaval que ha tenido siento Es que le ha pegado muy duro a la bola Pero luego jugar no ha jugado Pero es que no Tenía golfe 24-8 Vamos Sergio Buena Buena suerte 9-24 Ganando nosotros 25-9 Una panorámica Otra vez De todo el mundo De todo el mundo De todo el mundo Acaba de meter un saque de Cristian De tres paredes de narices De los suyos Bien dejada Sergio Bien vista No hay prisa No hay prisa Tranquila que no hay prisa Que tal van a empezar Madrid A 6 29-9 No pasa nada Fallo de Sergio 10-29 Venga vamos Venga 11-29 Como que no lo sabia Aquí va a venir y ahora es la tercera partida pues ahora van a jugar los abuelos juntos la doble que nos ponemos la doble V de los viejos efectivamente ahí estamos pero las dos V buenas no es como Valentín que una V buena y una V mala los adultores adulterados es que tengo parece una tontería pero tengo los adultores adulterados una doble suerte de Sergio ahora 33-11 no hay ni una partida que Sergio no pegue un pelotazo pero es que se lo da hasta a su papá flojito un pelotazo cariñoso te vas a hacer famoso por los pelotazos un pelotazo con un pelotazo con cariño ha sido con cariño pero hay tías que dan un braguetazo y Sergio da un pelotazo y 34-12 yo no voy a dar un braguetazo no, no voy a dar un pelotazo cojón un pelotazo no está a gusto bueno, partida 35-12 no, no, no está a gusto 15-12 para esto que estará dando la realidad no, 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 que está